Y boom, boom, ahí estamos grabando, cenar, grabando, volviendo luego de una larga pausa dada por los holidays, dada también por el inicio de trabajo otra vez, que fue bastante fuerte esta vez, uno que trajo mucho, mucho trabajo, que solamente me dio tiempo para enfocarme en una cierta cosa, ¿no? Pero, nada, hopefully, en lo que falta de marzo, pueda meterle igual de duro como tenía pensado originalmente. So, yeah, empezamos esta vez, 2023, con el proyecto Afro-Caribe Punk de Morena Espiritual. Bueno, nada, let's get right to it. El proyecto empieza con, he estado aquí, intro, un Spoker Word que es guiado por sonidos caribeños, que les da una pequeña idea de lo que podría ser el proyecto a través del mismo, ¿no? Bueno, luego vamos para Silencio, Oye y Negro, con un featuring de parte de Magu, Vagamundo, una mezcla de música electrónica, de elementos electrónicos con sonidos afro-caribeños, creando así algo bastante afro-futuristic, ¿no? Luego vamos para Bebecite, que continúa la experimentación que se pudo ver en la canción previa, en esta morena de muestras influencias, yo diría, de la artista M.I.A., no sé, quizás me puede dejar saber, pero me recuerda un poquito a eso. Luego vamos para Loma Prieto, una colaboración con Magu, Vagamundo y Luanda, que con esos sonidos, que eran como que un poquito inspirados por M.I.A., expande esos sonidos y crea lo que es posiblemente un banger, que va a tener a la gente menos de lado a lado, de seguro los va a tener en Sudán, ¿no? Luego vamos para Embelezo, lo cual trae un poquito de Spoken Word, con sonido alternativo, electrónico y hasta dembow, para crear otra canción bastante bailable. Luego nos trae Mirada que Arte, lo cual trae elementos de R&B, Alternative Music, Industrial Music y Afrofusion, ¿no? Luego vamos para El Mundo se acaba sin ti, lo cual trae el sonido que he explorado recientemente y lo lleva a algo más acústico y atmosférico, antes de traer el sonido más de rock, creando así un ambiente bastante unique dentro de lo que se ha explorado so far, ¿no? Luego vamos para Ponca Interlude, lo cual trae elementos de Hip Hop con Spoken Word, para explorar el Subject Title, el Subject Matter que trae en el title de la canción, ¿no? Luego empezamos el segundo half del proyecto con Una Gata, una colaboración con Nina Divina, en una canción que mezclaba drum and bass con sonidos de industrial, reggaetón y sonidos alternativos. Luego de eso, vamos para La Dominadora y el Dragón, lo cual sigue combinando sonidos caribeños junto a lo alternativo y elementos de música electrónica. Luego de eso, vamos para Huracán, que comienza con una guitarra acústica bastante bella, antes de ese sonido más caribeño que van a hacer a ver que la gente mueva los pies, ¿no? Después de eso, vamos para Sueños Rotos, luego tiene un feature de McCain Mercury, creo que sea su nombre. Es una canción que trae otra vez los sonidos de música industrial con elementos de reggaetón, dembow y ata-punk, ¿no? Luego, en mi coro, Suri Kambujo trae como que estos sonidos tipo M.I.A. otra vez, al unirse junto a Morena y traer lo que yo diría como que High Energy Alternative Hip Hop mezclado con Dance y Electronic Music. Luego de eso, vamos para Hay Que Palo Mamá, lo cual trae sensaciones etéreas y las mezclas con sonidos electrónicos y alternativos que traen un sonido bastante astral, se podría llamar, ¿no? Y luego cerramos con Isare, el outro, lo cual es un spoken word junto con un background bastante ambiental, ¿no? Y, yeah, eso es Afro-Caribe Punk. Si yo fuese a dar una canción como, I guess, el gateway para este proyecto, tendría que ser Maybe Bebecita, porque demuestra lo experimental que puede ser Morena, pero a la misma vez demuestra los elementos más poppy que puede mezclar, ¿no? El proyecto en general es todo bastante alternativo, bastante experimental para personas que quizás no tengan un oído tan prestado para eso. Pero, a través de esa canción y quizás hasta Silencio Oye Negro, pues, pueden servir como que, you know, canciones que le sirvan como punto de entrar a lo que es el mundo de Afro-Caribe Punk por parte de Morena Espiritual. So, yeah, ahí lo tienen, un proyecto bastante unique dentro de todo. Debate a un artista que demuestra ser un, una voz diferente dentro del mundo tan diferente ya que hay en la escena underground alternativa de Puerto Rico, ¿no? So, nada, let me know what you think of the project if you listen to it. If you've not, then go listen to it, eso es lo más importante. Like or dislike this video, subscribe if you want. Subscribe if you want, como dije, again. Pero lo más importante, chequéense Afro-Caribe Punk por Morena Espiritual. Fnatic, we're out.